¡Ven a ver! ¡Agárrenme! ¡Yo también! ¡Mico! ¡Dá acá! ¡Ya! ¡Ya, bien! ¡Ya, bien! ¡Vete! ¡Sí, te vi! ¡Yo te vi! ¡Es que ya no hay! ¡Ya vi! ¡Es que no me voy a estar! ¡Qué pescado! ¡Míralo! ¡Ves con mi pesco! ¡Vaya! ¡Ay, vas a ser! ¡Ah, mi cielo! ¡Ay, ángela! ¡Yo no me hiciste! ¡Yo estoy aquí! ¡Aquí gusta más agua! ¡Mani! ¡Mami! 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 ¡Noji! 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 ¡Brother! No se ve bien. 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 No se ve bien.